Continuar ahora con la copa Con la copa modo difícil, a ver A ver, vamos a darle Un ulti, un Una oportunidad más al Al, al Carapult Vamos a darle una oportunidad, a ver A ver si si rifa ahora si Orale wey, wey Mítese ahí Ah, no No, cabrón Tenías que salir Con eso Cámara, pues por lo menos Un terce, un terce Un tres, no, por lo menos Un tres, ok Tercero, tres Tres No fue, no fue No, se estoy quedando Último Pinche coche Es que no Ya con quedar Dos en último Según yo Ya no avanzo Y burnout sack Que este último Creo que ya es el último circuito Pero este último circuito Si me acuerdo que era En un incendio forestal Una madre Así Así ya bien extremo Ahí te lo verán Eh, si la tiné Wey Tío que yo Yo soy como el Nostradamus Wey Pero va otra vez Lo vamos a volver a intentar Que difícil Ahora si se puso difícil Ahora si Pero vamos otra vez Vamos otra vez Como Jiji Jiji Ahora si que GG No Vamos otra vez Vamos otra vez Porque esto no se va a quedar Así Ya basta Ya basta de engaños No Si en último Ok Vamos a Vamos a agarrar El 4x4 Porque Porque Es el que me ha dado Mejores resultados Entonces vamos a darle Con Rattlesnake Gulch 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 A Gulch The Couch Gulch 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 Ya A ver Ve Que diferencia De coche Este si lo manejo No quiero decir que lo manejo perfecto Pero joder Por lo menos Por lo menos se deja manejar más Un poquito más Tampoco tanto Aguanta 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 Hold on Aguanta 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 Vamos con este tronquito Porque se ve peligrosón Eh Aguanta 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 López López Así ya Viene Así ya Viene ardiendo A toda la raza Ahí en la oficina Esas madres Que me Pongo a pensar Mientras estoy jugando Así nada que ver Por eso soy el rey Del cheat post Bueno no Bueno No el rey Pero si estoy estudiando Cheat post Para ser el rey Del cheat post Así es pequeño Cuca Ay wey Alguien me dio Un cucazo Pero no me Pero pues quien sabe Que onda Ya se me Ya se fue Fue como la rosa De Guadalupe Nomás lo sentí Saludos al perro Ya saben que Si no es perro En el fondo Ladrando No es canon Ahora si Ya podemos considerar Este stream Canónico Ay wey Ay Si me caigo No Ve que Que diferencia De coches Ya wey No voy a pelar Nunca en la historia Al catapult Neta Ne Ni voy a ver Los resultados De los Otros de tan merga Que me siento Ahora Ay perdón Hipo Ve que diferencia Ahora si Que las gemelas Olsen No me dieron Alcance No pues así Como lo No pues así Demolition Side Ok Demolition 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 En este Ali Se Perdedo Alcance Om Del Ahí Movından Alcance Los Pod deception O "... Los Que ¿Cómo puede ser posible? ¿Se mataron todos, güey? ¿En serio? ¿Todos? Todos noobs, mis chavos ¡Uy! ¡Espérame! ¡No, no, 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 no! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy, eh! ¡Yo me voy! ¡Ché calavera! Güey, ¿por qué ponernos el ventilador ahí, güey? Ahí específicamente, ahí donde estoy pasando Bueno, más bien donde pasamos todos, güey ¿Por qué ahí? Vale, turbo, güey Acción turbo Ay, güey ¿Y de dónde salió ese misil? Si yo no lancé nada y voy en último ¿De dónde, diablos? No, último, no, güey Último, no Ándale, güey Ándale, modo de venganza No, sí que den último Chingado 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 Venga, venga Tercer lugar, carajo A ver, a ver, otra vez me lo pones Y vamos muy parejos Los tres, güey Vamos súper parejos, güey Creo que debería, bueno, no sé Mejorarle mejor la maniobrabilidad Maniobralidad al coche Pero eso me reduciría velocidad Entonces aquí yo estoy dando más prioridad a la velocidad que a la maniobrali Maniobrali Que al manejo Ya Tal cual Cámara Esta por obligación hay que ganarla, güey Por obligación Aquí que ya ni me acuerdo si voy ganando o perdiendo Creo que iba a normal A ver Es la segunda vuelta Ok, ok Ah, ok Entonces sí Sí, sí Nada más se fue como a principios de carrera Ok Ok Pensé que ya había Pensé que era la última o algo así Yo dije No Quítese, quítese, huerco Esta, como decía Esta carrera básicamente la tengo que terminar Forzosamente En primer lugar No es opción No uso render Ay Ay Sí Nada más acabamos esta Y ya nos movemos a A Ocarina Para que no nos quedemos Por si vuelve a ocurrir algo Órale, güey Como esos misiles Ni Ni Este Según Te le he dirigido Si no le llegan Ya si se vuelve a Si se vuelve a cortar O nos volvemos a caer Ya hasta aquí la dejamos Ok Si es que eso pasa Pero Ojalá Ojalá Y me dé chance de acabar El stream chido Como que De acuerdo a lo planeado Señor Ikari Usted traicionará Sí Espera, espera Espera Que voy en segundo lugar Y eso no es bueno Nel Esas armas no me gustan Güey Chinga No sé Ya no sé Qué tanto peligro Era este cabrón Nilsson Chale Nilsson Según yo El que El que iba ganando Bueno, no sé No sé quién estaba ganando Ya se me olvidó A ver Vuelveme a mostrar La tabla Maestro Maestro Vuelveme a mostrar Eh Vuelveme a mostrar La tabla Ok 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 Sigo ganando Sigo ganando Esta era la tercera carrera O sea que la que sigue Ya es la última Según En retrospectiva Que no sé si apostarle al manejo No Ne Creo que me voy a la segura Ok Ok Uff Tenemos La tenemos difícil La tengo difícil La tengo difícil Así va la canción No La tengo difícil Quítese Oh Ya empezaste Wey Ya empezaste Ya empezaste Ya empezaste Tú Tú wey Todos a un lado Joputas Ay wey Les Les adelanté Un chingo No Ah Es que ellos Van por Ah Es que ellos Sí se van Por arriba Yendo abajo De ellos Ah ok Creo Ah no O sí ¿Quién sabe ese Ese mapa que es Ahí está muy revoltoso No lo entiendo Le vi Le vi De repente Muchas salidas Que ya no sé Cuál es Cuál Chico de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre I know it Ape 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 Ay, iba a imprimirlo Eh, 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 imprimirlo Iba en primero y yo ni me di cuenta No Ah Ay Ay Le di, no le di Ay Bueno, queda la última, queda la última Por el momento si voy Si voy líder, eh Si ando lidereando entonces aguas Estoy concentradísimo, güey Creo que si les Creo que si les estoy sacando ventaja Pero no me, pero no me quiero confiar tampoco, eh Ah, mira Esa madre si me Protegió del Del Esqueleto, o sea El azul, no, pero este que Como que te, medio te transparenta Esa madre si te protege del Del De la calavera Va, va, va Va, va, va Va, 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 va Ok Bueno, por lo menos que el Que el Corte de hace rato valga la pena Vale la pena Vale la pena Que ahí va Chin, 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 chin Chidongonga No nos hemos quedado Chidongonga, brother Felicidades, has ganado la Copa pesada O la copa dura O sea, hard Y Genial ¿Y qué gané? Nada Váyase ¿A qué? Váyase Así me van a correr A ver que me A ver ahora que desafío Me abren ahorita Tuviste un nuevo coche Y ya Uno Nada más fue uno A ver No ¿Dónde vi eso? Bueno, primero grabo, ¿no? Voy a grabar Sí, hombre Ok No, sí Nada más un coche A ver Porque ahí se Vio una copa No Se ven otras tres copas Pero no sé si esas se refieren A las del multiplayer No sé si el multiplayer Entonces es obligatorio No sé qué rayos sea Bueno, y si le doy en Easy otra vez Shadow yet No, pues quién sabe, ¿verdad? Bueno Ya después investigaré Pero por el momento, banda Hasta aquí le vamos a dejar Con Hot Wheels Extreme Racing La verdad es que Pues ahora sí que Nada más era poquito Nada más era poquito Ojalá no se hubiera agarrado El corte Ya cuando íbamos de salida Con este juego Pero pues Ni modo El internet se va Cuando quiere, ¿verdad? Pero pues bueno Vamos a Entonces irnos a una pausa Muchachos Vamos a continuar Con Ocarina of Time La parte 6 6 en vivo No, es la parte 5 1, 2, 3, 4, 5 Es la parte 5 en vivo Ok, 8 Entonces vamos a Dejar por el momento Hot Wheels Todavía Voy a ver Dependiendo de cómo De Cómo me sienta Que me anime Que más me falte Hacer aquí Vamos a volver A Hot Wheels Para intentar Intentar a ver Si le sacamos El 100% A este juego Si no Pues ya hasta aquí La dejamos Pero eso ya Dependerá de ustedes Y dependerá de mí De a ver si Si hay interés Si les gusta Pues adelante Si no Pues ya hasta aquí La dejamos Ok, bueno Entonces déjenme Déjenme nada más Permítame Oye, ¿tú por qué Te vuelves loco hermano? ¿Tú por qué